Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando crema Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando crema Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando crema Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando crema Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando crema Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando crema Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando crema Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando crema Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando crema Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando crema Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando crema Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando crema Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando crema Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando crema Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando crema Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando crema Imagina tu mundo de oreo con cajetas Tengo un reloj a ti, imagina Todo este es amor para ti Imagina tu mundo de oreo con cajetas Tengo un reloj a ti, imagina Todo este es amor para ti Imagina tu mundo de oreo con cajetas Tengo un reloj a ti, imagina Todo este es amor para ti